Hola mi gente, miren una de las primeras lluvias de... Oh, su máquina, miren Como hay de... De hielo Bueno, de granizo Miren Lluvió chingón Está bien frío el agua Me va a doler mi pie Si no Sale pues, hasta mañana Miren Y esta lluvia fue como de sin mucho media hora Sin mucho, mucho media hora Hace un chingo de frío Mucho frío Ay, gracias madre tierra Gracias madre tierra por mandarnos esta agua Que mucha falta nos hace No importa como nos las mandes Tú mándanos un chingo de agua Miren Miren como está de blanco Wow, miren Órale Si va a seguir lloviendo Yo estoy temblando Pisé el agua congelada Y Me Me Este Tengo un problema de los huesos Ay, ya me duele Ya me duele mucho ¿Qué creen? Miren Aquí estaba colgada mi ropa Y aquí está Y aquí está Y Y Ya no tengo para ponerme mañana Bueno Adiós Nos vemos mañana